Damos la bienvenida a este movimiento de oración por los sacerdotes y religiosos Mosaire. Se dedican a orar por el Papa, los Obispos, los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales. Gracias. Le agradezco al Padre Omar, el Padre que ha leído el Evangelio, que es el responsable, animador en toda la diócesis de Mosaire, de este movimiento. Le agradecemos que el Padre se dedica a ayudarnos, a acompañarnos en este movimiento. Mi saludo a Doña Rina, que es la fundadora de este movimiento de oración por los sacerdotes Mosaire. Le agradezco a las responsables de cada una de las zonas pastorales, en Rivas, Mayra, Doña Mayra, aquí en Granada, Doña Tere, en Buaco, Doña Arelis. Quiero agradecerles a ellas toda la animación que prestan para que en todas las parroquias vaya formándose este grupo de oración por los sacerdotes. Y están representadas aquí parroquias de las tres zonas, han venido de Huaco, de Rivas y la de Granada. Tenemos que seguir para que en todas las parroquias pueda existir este grupo de oración por los sacerdotes. Los sacerdotes necesitamos oración, el sacerdote se cansa, se puede desanimar. Y entonces la oración, el acompañamiento, el cariño de ustedes es muy importante para el sacerdote. Así que están aquí porque vamos a renovar, después del credo, vamos a renovar su consagración al corazón de Jesús. Y los que no se han renovado van a hacer hoy su consagración al corazón de Jesús. Así que felicitaciones a este movimiento que va creciendo y esperamos que se complete en todas las parroquias de nuestra diócesis. Hoy el Evangelio nos habla, o las lecturas nos hablan del llamamiento, del discipulado. Dios llama para que seamos discípulos y cumplamos una misión. La segunda lectura nos da una clave importante para entender cómo es esta llamada, porque parece que en el Evangelio dice que hay que dejar padre, madre, hay que dejar todo. Parece difícil, parece bien exigente el Evangelio, bien radical el seguimiento al Evangelio. Y muchas veces nos puede dar temor, nos puede dar miedo, pero la segunda lectura dice que es en libertad. Dios nos ha, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Y desde nuestra libertad, eso es muy importante, desde nuestra libertad podemos nosotros decir, yo voy a seguir al Señor, yo desde mi libertad voy a entregarme a Él. Y así vemos en la primera lectura del libro de los reyes, que el Señor le dijo a Elías que le pasara la misión a Eliseo. Eliseo, Elías era un gran profeta y le dice, unge como profeta a Eliseo. Eliseo andaba trabajando, él se le acercó, le pasó el manto como signo de pasarle, de ungirlo, de pasarle la misión, de darle la misión. Y que hizo Eliseo, aceptó o no aceptó cuando le echó encima el manto. Lo que hizo Eliseo fue, que agarró los dos bueyes con los que andaba arando, los mató. Asó la carne con la madera del arado. Es decir, dejó todo por seguir al Señor, por seguir el papel de profeta, por realizar la misión que el Señor le ha encomendado. Pero en el Evangelio nos encontramos que algunos no quieren seguir al Señor. Le ponen obstáculos. Uno le dice, pues, te seguiré. Alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le dice, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene de dónde reclinar la cabeza. Es decir, le pide que una exigencia fuerte. Y el otro le dice, déjame ir primero a enterar a mi Padre. Y Jesús le replica, deja que los muertos entierren a sus muertos. El Papa, explicando este Evangelio el día de hoy, dice tres cosas. Dice que el Señor con este Evangelio nos llama a ser itinerantes. Es decir, a que el Hijo del Hombre, el discípulo, no tiene dónde reclinar la cabeza solamente en la cruz. Es decir, que no puede estar acomodado en un solo lugar. Que la Iglesia no puede estar acomodada, sino que tiene que ser misionera. Tiene que estar siempre dispuesta a caminar. No puede acomodarse. Eso significa ser itinerante, que se menea de un lugar a otro, que siempre está en movimiento, que siempre está en servicio. También dice el Papa, explicando este Evangelio, que debe haber una disposición. La disponibilidad, que siempre el discípulo debe estar disponible. Eso es importante, la disponibilidad. Si el Señor te llama, te entregan una misión, una tarea, rezar por los sacerdotes, o un ministerio, o una misión, estar siempre disponible. Eso nos pide el Señor, esa disponibilidad. Ese estar siempre dispuestos a seguir al Señor. Y tercero, dice el Papa, debe haber decisión. Entonces, itinerancia, siempre estar disponible a movernos, a servir, no estar instalados, no estar acomodados en nuestra fe. Esa disposición y también esa decisión de dejarlo todo. Estar decididos. Esas tres cosas, dice el Papa, de estos Evangelios. Le pedimos al Señor que nos ayude, para que podamos nosotros realmente responderle al Señor que sí. El Señor le da una tarea, a Mosaire, de rezar por los sacerdotes. Una tarea muy delicada, muy importante. Que estén siempre disponibles, que siempre estén caminando, itinerantes, y que estén decididas. Y así todos nosotros, si hablamos del matrimonio, igual, que respondamos siempre a esa misión que el Señor les ha dado. Con una disponibilidad, con un servicio, con un amor. Igual así todas las tareas, todas las tareas que nos da la Iglesia, y las tareas, misiones que nos da el Señor a nosotros. Que el Señor, pues, cumpla este Evangelio en la vida de nosotros. Que lo hagamos desde nuestra libertad. Nadie nos exige, nadie nos obliga, sino que uno lo hace porque Dios le ha amado a uno. Y como Dios nos ha amado, uno responde con amor. Como dice Santa Teresa, el amor saca amor. Si Dios nos ama tanto, también nosotros le respondemos con amor. Es con libertad y amor que nosotros realizamos las tareas, la misión, el apostolado. Y así también con libertad y amor vivimos los sacramentos, el matrimonio, el sacerdocio, la vida consagrada. Pero hacerlo como nos invita el Papa, siempre en movimiento, itinerantes, siempre disponibles, siempre disponibles, día y noche disponibles. No es que solamente un momentito voy a estar disponible, sino toda la vida disponible. Y siempre con decisión para servir al Señor. Gracias. 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 Gracias.